qué onda gamer como está les saluda mister que me te gracias por estar aquí nuevamente en mi canal y este día les traigo un vídeo algo corto o no tan corto sino que más o menos es para que vean cómo estamos creando el logo de nuestro clan ya que si ustedes saben el clan de playstation 3 ya casi estamos llegando al nivel 26 lo cual es muy muy bueno a una cosa que les quería decir es que sigo borrando gente sigo agregando así que no pierdan la paciencia que yo siempre voy a estar ahí pendiente de ustedes yo sé que ustedes están desesperados que quieren entrar tan de verdad yo quisiera decirle a él y te hijas que déjame agregar más de 100 pero no pero crean que es difícil estar chequeando no por uno no por uno cuando siempre tengo que estar subiendo vídeos así que decidí traer este vídeo de cómo crear nuestro logo a la hora de que ya tengamos nuestro clan por si ustedes tienen un clan y no saben cómo crear o si quieren ver cómo elaboramos nuestro clan cabe aclarar que este logo no lo estoy haciendo yo también en este momento lo hizo mani gamer 4 24 que él es el que está encargado a veces de cosas así que yo no tengo el tiempo de hacerlo y la verdad le agradezco mucho que manuel es un gran amigo mío y siempre está pendiente de las cosas que él cree que yo dejo un poquito hacia atrás por andar ocupado en haciendo vídeos produciendo calidad y cosas así y él siempre está pensando en este tipo de cosas que que la verdad ustedes les gustan y ustedes están también aquí muy muy pendientes de esto así que gracias a mani gamer 4 24 si ustedes no saben quién es mani gamer 4 24 aunque lo dudo que muchas veces salen mi canal aquí en la descripción les dejo el canal de él y si tienen preguntas de cosas como hacer a un logo lo que sea ahí le pueden preguntar con mucho gusto manuel siempre les contesta a todos así que aquí pueden ver aquí como estábamos elaborando ya lo que es las letras los colores ya saben que lleva color verde porque ese es el color de mi canal y lastimosamente no es como blanco que podemos agarrar un poquito más de ideas y hacer cosas como que nosotros nos gustaba pero sinceramente pues manuel aquí hizo lo que pudo tal vez no va a ser el mejor también mucha gente aquí puede comentar yo hago algo mejor yo tengo mejores cosas manuel está haciendo con mucho cariño para lo que es el clan tech y sabiendo que mando ni siquiera es parte del clan tech porque él tiene su propio clan que se llama antra así que de por sí le agradezco ya este gran detalle que tiene manuel y bueno ya saben señores yo los dejo aquí con el vídeo para que con puedan ver cómo manuel está elaborando esto lo dejo con un poquito de cámara rápida y todo eso si ustedes quieren para que lo puedan ver hasta el final bueno gamers yo con esto me despido de saben voy a seguir agregando gente gracias nuevamente por estar aquí en mi canal y si no eres gamer ya lo eres donde está el que me sigue en españa y en chile colombia argentina perú y ecuador mister bien y te echaré la moda de hoy cruzando la frontera sin usar avión transmitiendo noticias lo hacemos mejor ya este ya nos ve todo méxico y venezuela huaestados unidos para el salvador somos los del momento el mundo lo afirmo como este movimiento tú sabes no hay dos gracias por ese tiempo que usted nos presto para ti es que lo hacemos cada vez Mejor sin miedo a equivocarnos, paramos Me controlé la mano, consola activada El TV está encendido, la hora llegó De sentarme en el sofá, darle play al juego Grabar un video y gozar de la acción Soy adicto a los juegos, lo admito, tú no Un saludo a los haters, mejor dicho Troles que siempre me siguen para criticar Llegué para ellos este movimiento Y espero no sufran al verme avanzar Aunque realmente me siento contento Cada vez que veo de ellos un dislike Mi canal va creciendo y yo ya lo presiento Que pronto este mundo de mí va a escuchar Bienvenidos a mi canal Por favor, diviértete y suscríbete Y si no eres gamer, ya lo eres Ya lo eres It's coming, it's coming The obedience is coming Be ready, man This is what we don't make Mr. Gaming did La adrenalina se ha borot y poco a poco se me altera Se ha mezclado con mi sangre y se resbala por mi pena Detrás de una mi consola hay un control que cosa buena En la hora de jugar mi equipo ya está que me espera Porque llegó la hora de competir Broco, vete suscribiendo que te vas a divertir Porque llegó la hora de competir En este juego nos matamos, loco, you know what I mean Porque llegó la hora de competir Si me buscas en Youtube, Mr. Gaming, te que hermano mi canal Si tienes swing, te educamos, te enseñamos desde Leia hasta Brasil Desde Califas, hermano, directo para Perkin Yeah Porque llegó la hora de competir El canal que está de borda, tú no sabes que es así Porque llegó la hora de competir Desde boxeo con los cubis, MVA y por el beat Porque llegó la hora de competir Te parece un partidito aquí en la FIFA, así que sí Porque llegó la hora de competir Desde golista, la consola y la pantalla del TV Porque llegó la hora de competir La competencia ya empezó, mi equipo red y voy por ti Porque llegó la hora de competir Y si no eres gamer, ya lo eres 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 Ya lo eres